Se resulta que estos señores, y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse en relación a Calle o Pepe. El streaming dividió las aguas y abrió el debate. Que salgan al aire, me pidan disculpas y sobre todo que le pidan disculpas a la petera. Le pido perdón Pepe y pido perdón por haber banalizado una historia que en realidad yo me estoy riendo del remate, que el remate es el famoso clip de Calle o Pepe. No es nuestra intención, fue una broma, yo nunca me diría esto, yo he sufrido, lo lamento tanto lo que haya sufrido, ¿cómo me va a alegrar que haya sufrido este chico? Que yo ni sabía, ni me importa que sea el hijo de Suar, como no me importaría que sea el hijo de Cibrián, ¿qué tiene que ver? Los chistes desubicados fueron la punta de lanza para las críticas, los enojos y los límites a la hora de entretener. No sé, a veces se agrede, se pide disculpas y puede pasar, somos personas, qué sé yo. No fue nuestra intención, no para de joder cuando fue nuestra intención, pero primero no necesito mensajitos de él ni de nadie porque por eso está la ley y los abogados, que se lo expliquen los abogados. Las burlas pusieron al humor nuevamente en la mira. Y Lautaro tiene buen juego aéreo. ¿Y vos cómo venís? Porque cuando vengas podés cabecear estos dos balones. Yo insisto, si un hombre en la misma situación hubiera hecho un chiste similar, hoy estaría cancelado. Había consentimiento de los dos lados, por eso digo que no se puede transpolar esta situación. En otro caso sí, estoy de acuerdo, en este no. La risa cayó en la trampa y el humor dejó de ser divertido para abrirle la puerta a la discusión seria. Así que como me he sentido difamado, también por un montón de gente, voy a partir de mañana a la mañana a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando en realidad yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso. Ironías, bromas y disculpas. En el humor, ¿hay límites o vale todo? Insisto, la gente que mira a Olga, nadie, ni una persona que mira a Olga en mi programa pensó que estaba incómoda bastón. Entonces digo, bueno, yo para ellos trabajo, la verdad no para el que me quiere putear en las redes o quiere pensar lo peor de mí, es mucha la gente. No trabajo por ustedes. Bueno, un tema que generó muchísima polémica la semana pasada, invitamos a dos, bueno, capos de, pero allá digo, nombre, palabra autorizada del humor, Gladys Florimonte, bienvenida Gladys. Gracias, bienvenida Gladys. A Coquito Sini que lo tenemos ahí en el móvil para hablar, digo, obviamente. Hola chicos. Hola Coquito, ¿cómo estás? Bien, mi amor, un beso grande para vos, un beso grande para Gladys y Gladys te abrazo enormemente por lo de tu perrita, mi amor. Un beso gigante. Quiero mandarle un beso grande a la doctora Natalia Esma, es porque fue la que, con la calidez humana que tiene, Martita se me fue y me la atendió como nadie, y a Lili y a José, que son los papás de Martita, porque me la cuidaron durante toda esta vida. Vos lo sabés bien, Florencia, que yo iba. Sí, sí, sí. Así que quiero agradecerle, Natalia, te agradezco y por lo humana que sos. Yo te agradezco a vos porque estás acá en este momento, digo, tan difícil, pero es un tema que de verdad lo quería hablar con dos personas. Digo, como ustedes, porque transitan el espectáculo hace muchísimos años. Sí. Muchísimos años y hemos pasado todas las generaciones, cuando se podían decir las cosas, cuando no se podían decir. Y ahora viste que esta cosa que sucedió con el stream, por eso se lo pregunto a los dos. Digo, ¿cuál es el límite para el humor? Yo creo que para mí, el límite, tiene que tener un límite el humor, porque tampoco podés hacer gracias o humor con enfermedades. Entonces, nosotros hemos vivido todo el humor, hemos hecho un montón de humor y la gente se reía, pero era un humor sano, ¿entendés? Pero ya las cargadas de cuando salen fuera del límite ya no van. Claro, Coquito, vos que hiciste la cátedra del macho. No, mirá, yo creo también que es una cuestión de ámbitos. También, coincido. Me parece a mí también, ¿no? Yo coincido que cuando la gente te va a ver a un teatro, la gente ya tiene pactado con vos una especie de código que saben el humor que vos haces. Entonces la gente, y está hasta pagando una entrada, yo conozco algunos estandaperos que hacen humor negro recontra fuerte, muy fuerte. Y, bueno, lo hacen en una sala de teatro y la gente que va sabe de antemano cuál es el estilo. Está consensuado, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo que hacer, a mí me parece que lo del streaming, los que hacemos televisión abierta, sabemos hasta dónde podemos ir. Claro. Antes era de una manera, ahora es de otra. La verdad que nosotros los humoristas, sobre todo los varones, nos estamos recontra hipercuidando porque cualquier cosa cambió mucho. Es cancelable, claro. Eso, porque la televisión abierta, bueno, no es que todo el mundo te viene a ver a vos, viste, te vienen a ver a vos, pero bueno, puede estar. Entonces no es lo mismo que un ámbito teatral. Y el streaming es como un lugar donde no se ha definido todavía cuál es el límite y creo que lo están buscando. Lo único que me llama la atención es a veces que tendrán que entender, porque son chicos más chicos que nosotros, por lo menos que yo, casi todo el mundo es más chico que yo, eso es una desgracia. Que lo que creo es que tendrán que bajar un poco y pedir perdón. Recién la escuchaba Nati en el último, que la admiro, me parece inteligentísima, pero esta cosa de yo hago humor para los demás, no, no. Cuando hay que bajar, hay que bajar, pedir disculpas. No, 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 no digo que haya querido a nadie. No, ya sé, pero lo de Nati me parece que tiene más que ver con una cuestión de que le critican, porque ella hace un chiste, como que lo acosa supuestamente a Gastón Edule, entonces le critican que si es al revés, estarían cancelando al hombre. Sí, sí, no, no. Me parece que no tiene que pedir disculpas. No, para nadie. Me parece que yo creo, tengo entendido que ya era un código que yo venía jugando. Entonces, era como esas cosas que jugamos en los programas. Está consensuado entre tres partes, me parece. Entre Nati, Gastón y el pubis. Pero igual me parece que acá, digo, si yo me pongo a analizar lo que sucedió en el streaming de Fantino, ¿cómo se llama? En Eura. En Eura, y lo que pasó con Toto Kirchner, que me parece que son cosas totalmente distintas. En este caso, también me da la sensación que le cayeron todos a Toto, y él estaba hablando, pero estaban otras personas que estaban ahí también siguiendo el juego. Y, sin embargo, él fue el único que salió a pedir disculpas. Y pidió muy bien disculpas porque Toto es un sol. Es un sol de personas. Pero se dio cuenta de lo que vos estás diciendo. Exacto. Por eso digo la diferencia con... No. No le bastó la diferencia. No, bueno, está bien. Pero él lo hizo. Después ya está en Pepe, si le gusta o no, no le gusta. Pero me parece que la opción es, ¿viste? O Miguel, que es la cabeza granado. Tiene que bajar un poco en el sentido, si hay que salir a pedir disculpas, uno pide disculpas. Porque ellos también están en la búsqueda de encontrar algún límite. Ellos también se deben sentir forzados a querer que la gente los mira porque son zarpados. Y son mucho más que eso. Sí, ¿vos qué crees? Pero no, Adar, yo estoy de acuerdo con Coco, lo que está diciendo. Tampoco decir con una liviandad cualquier cosa. ¿Entendés? Tiene que tener un límite. Por más que hagan streaming, lo que sea, que sea todo moderno, que está todo bárbaro. Yo los apoyo, me encanta. Pero también veo que agreden mucho a la gente. Igual para, perdón, tampoco todos son así. Se agreden. Porque siempre se mete a todos en la misma bolsa y me parece que tal vez uno se puede equivocar. Y está bien equivocarse porque todos nos hemos equivocado y estamos todos los días en la televisión. Digo, no podemos meter a todo el streaming en la misma bolsa porque si no estamos en un espacio de trabajo. Moria hace streaming y es diferente. ¿Entendés? Bueno, Moria hace stream pero también pregunta cada cosa, chico, que en televisión no podría preguntar. Pero no agrede. No agrede, no. Pero no agrede y no dice la barbaridad de que dicen algunos. Pero Gladys fue uno o dos de un montón. No es que todos están agrediendo todo el tiempo. No es que es una bolsa de porquería. Digo yo, no sé, es una opinión personal. No, no. Pero también tenés que entender que tenés que tener cierta espalda, digamos. Cuando yo hacía radio y decía una mala palabra cuando empecé a hacer radio, al principio a la gente no le gustaba. Yo iba con la negra Bernasi, la puré cinco años con Elizabeth y podíamos putear porque era el paraguas de ella. Ella, la espalda de la negra, ¿viste? Entonces, yo creo que Moria no es lo mismo que cualquiera de los chicos que están. Moria puede decir... No, por supuesto que no. También tiene corrido un poco el ámbito porque es ella. Es la autoridad, ¿no? El problema es ese, cuando los chicos creen, los chicos creen también que pueden decir cualquier cosa y no son todos peña. Sí, tal cual, coincido, coincido. Me pasa en el escenario también, no cualquiera puede pararse y putear, no cualquiera puede decir cualquier cosa. En el stream me parece que está sucediendo eso. Sí. Que todos, la mayoría, vamos a generar, se creen graciosos, la mayoría, y me parece que no sé si están así. Sí, pero con Fernando Peña en su momento también había un montón de gente que se horrorizaba. Sí. Y era también debatible en la tele hasta dónde. No, es que él hizo cosas extremadamente cuestionables. Como, por ejemplo, sacar del clóset, obligar. Sí, eso era. Por eso, dijo, así como tuvo genialidades, tuvo cosas espantosísimas. Corona, acuérdense. Sí, por eso. Corona, bueno, ¿viste? Corona. ¿Vos acordás? Yo laburé siete años con Corona, bueno, hemos laburado dos también. Y bueno, Corona es una persona especial, pero ya sabía la gente. Si la gente hoy va a pagar una entrada para Corona, quiere ver el Corona, que es puteador. Hay gente que sí, quiere ver el Corona. La gente iba a ver a esos chicos también. La gente iba a ver. Coco, vos tuviste que, de alguna manera, hola acá, José. Cambiaste el espectáculo, pasaste del macho y ahora haces el de Construido y te lo preguntás. Digo, ¿qué fue lo que te llevó a variar en el humor y en lo que estás hoy presentando? Que hay que decir que se nos da España, Coquito. No, yo, sí, me voy a España con el de Construido, gracias a Dios. En diciembre me voy con el Unipersonal España. Pero la verdad es que yo siento que era un momento lindo para que yo, después de haber hecho la cátedra del macho, encare ese lugar de deconstrucción. Igual Flor y los chicos que voy tanto al programa saben, como pienso yo, no de ahora, desde hace muchos años. Pero ¿y qué le pasa a la gente, Coco? ¿Qué le pasa a la gente? Porque la gente entonces cambió con vos si acepta esto nuevo. Hay mucha gente, pero yo lo hago desde el humor, entonces me río de eso. No es que voy a dar una clase de deconstrucción. ¿Pero quiere decir que la gente no acepta? Claro, le encanta y se ríen y yo me río de la deconstrucción. Y hago chistes que no son políticamente correctos. Este espectáculo tiene algunos chistes que son bravos. Pero qué bueno igual que pase eso. No hay humor negro. Imagínate que me pongo a dar cátedra yo de cómo deconstruirse. Pero es que claro, hay una cosa que obviamente, lo que pasó en Neura, eso no es un chiste, eso es un espanto, eso no hay manera de hacer humor con esa barbaridad. Lo que pasó en Neura fue un chiste de pedofilia y de cáncer infantil. Eso es, no hay manera de reír, nadie se puede reír de eso. Nada. Pero más corriendo eso, que claramente. Después los otros, está bueno que digan una barbaridad. No hay manera de reír de vos mismo, no. También hay que tener chicos. El tema de reírse de uno mismo. El día de Moria que está mirando, le mandamos un beso porque es genial. Beso, Moria. Me dice, la First K comenzó haciendo stand-up desde los 70 en teatro de revistas. Hay que tener autoridad, mi amor, me dice. Claro, claro. Es lo que acabo de decir. Eso. No es lo mismo, no podés comparar a Moria que tiene una espalda gigante, entendés que es un capo cómico. ¿Sabés qué me preocupa a mí? Que los chicos en el streaming, porque esto es un juego, viste también, se sientan forzados a que si no son zarpados, no la pegan. Claro, claro. Muy bien. Entonces el límite se pone a ver más. Esa competencia de columnistas. Claro. Y además de lo que tiene Moria, ¿sabés que tiene Moria también? Quedó como afuera. Claro. ¿Sabés que tiene Moria? Que Moria puede decir cualquier barbaridad. Sí. Claro. La van a criticar, la van a aplaudir, pero ella no le importa. Claro. Y los pibes... Pero es Moria casal, chicos. Claro, claro. Los pibes padecen después la evolución. Pero la verdad es que lo que funciona es que se sabe reír de sí mismo. Sí. Llámese Moria, llámese Gladys, llámese Coco, llámese Moldaski, llámese Flor. O sea, uno puede hacer humor con su propio dolor, con su propio... Eso es lo que funciona. El stand-up que funcionó, funciona con la persona que sabe hacer humor consigo mismo. Pero otra cosa es burlarse, ataquen a Pepito Sibriana. Cuando se ponen a hacer cosas con los demás y con cosas delicadas, por falta de profesionalismo, porque muchos no son profesionales, chicos. Y hay streaming donde lo que aparece es mucha plata, porque esa es otra historia que alguna vez... Hay que ver. Que aparece cualquiera hablando cualquier cosa. Claro, que sale laburo porque hay guita, ¿no? Porque no está sostenido de trabajo. El streaming de Alex Canigia, que es un negocio político... Chicos, ayer no lo escuché. Bueno, chicos, es un horror ese streaming. ¿Quién? El de Alex Canigia... Bueno, no lo mires más. Aparte las cosas... Bueno, lo agarré, pero dice cada cosa. Que vos decís, ¿es necesario? Igual lo ve poca gente. Pero algunos tienen que ser provocadores también, claro. Sí, bueno. Pero bueno, eso que acabas de decir, Coco, lo señalaba. Sí, total. Quizás se cree... Hay una cosa de creer que para ser exitoso tenés que ser disruptivo o tenés que ser incorrecto. Y la verdad que no es así. Pero no saben ni cómo ni con quién. Bueno, sobre todo, ¿no? Porque no son profesionales. Pero es que tampoco es esa la carrera. O sea, no ese es el camino. No es que todos pueden ser disruptivos o todos pueden ser incorrectos y tener éxito con eso. Ni todos son graciosos. Vos podés ser graciosos con tus amigos, pero después no para ponerte frente a un micrófono. Porque sí, muchos... Mi tío es gracioso, sí, porque está en un casamiento en pedo, qué sé yo. No es lo mismo. De ahí a subirse un escenario... Porque viste que hay un límite con eso del humor, viste, que cualquiera lo puede hacer. Yo siento que cualquiera no puede hacer humor. No, no lo puede hacer. Ni cualquiera se puede subir a un escenario, ni cualquiera puede estar con un micrófono también. Exacto. Viste, hay algo que... Y la trayectoria y el tiempo, no es lo mismo la flor que empezaba, los chicos que... Pero escuchame, los chistes que hace Lizzie Tagliani, Lizzie Tagliani lo puede hacer porque lo hace ella desde ella. Claro. Si lo hace otro, no estaría bien. Igual yo no coincido mucho con eso. Bueno, pero se acepta porque lo dice ella. Bueno, pero te quiero explicar una cosa. Yo lo que no coincido es, a veces, con que reírse de uno mismo es lo más hermoso que hay en el mundo. Pero lo que sucede es que, a veces, por ejemplo, si sos gay, podés hacer chistes de gay. Si sos gordo, podés hacer chistes de gordo. Si sos negro, podés hacer chistes de negro. Si sos judío, podés hacer chistes de judío. Bueno, Moldásky lo hace. Por eso, si sos judío, podés hacer chistes de judío. Pero digo, no debería ser tan así, que tengas que haberlo sufrido, que tengas que haberlo padecido para tener un permiso. Bueno, pero es así. Debería, ¿viste? Sobre todo... Funciona así. Eso es lo que se entiende hoy en día. No, lo que pasa es que... ¿Laura lo dice? ¿Viste que no, Laura? Es muy difícil discutir con Laura. No, no, no. No te escucho, pero digo que socialmente es lo que has presentado hoy. No te hablas siempre. ¿Qué amo, Laura, a pesar de todo? No, lo que pasa, Coquito, me parece que lo que... Es como cuando te hace las críticas. Es lo que le da validez. Es lo que le da validez. Es lo que le da validez. Entonces, me parece que ahora, digo, está muy en el extremo, pero también creo, porque es algo que está sucediendo en el mundo, y como vos bien contabas también acá en Argentina, me parece que en ciertos lugares, como en el teatro, sobre todo, se mantiene todavía un grupo, un nicho de gente que digo, van... Quiero esto. Quiero ver esto, claro. Pero consensuado. Que yo no creo que sea lo mismo cuando vos estás en un lugar como un streaming o la televisión, donde tiene... Porque vos no lo grabás en el teatro. Si vos vas a ver eso, vos no lo grabás y no lo subís. Y cambiaría. Si lo sabes que pasa hoy, es que entender hoy el mundo, redes y streaming, está todo nicheado, todo de nicho. Entonces, me parece que lo que pasa en el teatro, que ustedes están diciendo, es muy similar a lo que pasa en las radios y en los streaming, que no tiene nada que ver con la tele. La tele es más masiva, vos tenés que tener otra corrección, es más popular. Digo, el streaming... Pero el teatro es distinto. Te consume directamente, te busca el youtuber que te quiere consumir. No, pero igual, ¿sabés dónde yo no coincido? Y el algoritmo te lo voy a mandar. Pero donde a vos... Vos decís una barbaridad en el teatro que está consensuado con la gente que te fue a ver. Queda ahí. Eso quedó ahí. En un streaming, o en un lugar de esto que vos estás mencionando, digo, dicen una barbaridad, se viraliza, y vos ya estás lastimando a todo un colectivo o a toda una persona que se siente herida con ese comentario. ¿Cuál es la diferencia de decirlo en un teatro y decirlo en un streaming? No, no, es diferente. Por las redes, porque involucra las redes. No puede haber alguien que se sienta herido en el teatro y es lo mismo. Porque yo sabés a qué pasa. No, pero vos sabés. Yo entiendo a Flor lo que dice. A ver, Gladys, ¿y vos qué pensás? Yo pienso lo mismo que por Florencia. Vos sabés, vos sacaste una entrada para ir a verme a mí y, bueno, bancate la que pone... Ojo, tengo límite. Tengo límite, pero de repente tengo un personaje. Yo con el personaje le digo, mirá, esta vieja, qué vieja, la vieja boluda, esta, mirá lo que me está diciendo. Con él, ¿entendés? A mí me da risa. Bueno, te da risa la mujer también, pero ya vino a verme. La mujer no se va a enojar, porque sabe lo que voy a decir. Y aparte de una cosa... ¿Entendés diferente? Es lo mismo que dijo Cancela. Perdón, ¿sabés cuál es la diferencia? No es lo mismo. Eso. Espera, la diferencia es, vos programaste para ir a ver ese espectáculo. Te vestiste, te cambiaste, te trasladaste, fuiste, entraste, estuviste una hora, dos horas viéndolo. ¿Tú no sabés qué vas a ver? En el streaming... En el streaming también saben lo que van a decir. No, en el streaming, en las redes sociales, en la tele, vos puede ser que lo hayas decidido consumir, o te hayas llegado, porque eso se hace masivo. Claro. Porque vos no estás pagando absolutamente nada para ver eso. Exacto. Entonces hay una gratuidad en la publicación de todo eso. No, y si está lastimando, porque acá tiene que ver con esto, si está lastimando a alguien y se viraliza muchas veces desde el humor, se naturaliza una violencia, porque es así, se llama violencia naturalizada, que tiene que ver con eso. Entonces no está bien que eso suceda. Simplemente por eso, por eso creo que no es lo mismo el teatro que algo que se viraliza. Pero eso es lo mismo. Y ser responsable de la comunicación. El público que todas las mañanas o todas las tardes está mirando Luzu, Olga, sabe lo que está buscando, usa eso. El que dice el teatro. No, pero a veces pasa, imagínate, escúchame, yo he visto en Luzu o en Olga, que son tan masivos, notas de artistas que no van a ningún lado. Claro. Y a mí me interesa escucharlo. Entonces yo, ¿por qué miro un poco? Yo no soy de mirar eso. Pero el otro día, claro, van, viste, artistas que están de moda, y porque es una gilada, que yo no detesto que los artistas hagan eso, porque después, viste, para mangar, mangar todo. Pero ahora hay que, si no vas a lo de Granado, es como que estás afuera del universo. Y no es verdad. Y no es verdad. Pero yo a veces lo miro porque quiero escuchar a ver qué está diciendo ese tipo. Entonces es más abierto que el teatro. En el teatro no es que viene, yo invito a alguien ni nada por el estilo. Me viene a ver a mí y sabe lo que yo hago. Esa es la diferencia. Claro, claro, claro. Y lo mismo que a Gladys. Y la responsabilidad de la comunicación, ¿no? Es darnos cuenta que no importa dónde lo hagamos, si lo hacemos en el streaming, si lo hacemos en la tele o en la radio, somos responsables de lo que decimos. O sea... O sea...